Así es mi querido gordito, arrancamos tabuleando la mañana y vamos a hablar ahorita acerca de un mito, si es verdad, si es mentira, que tener barba, sobre todo para los caballeros, el tener barba aumenta el riesgo de contagiarse del COVID-19, veamos esta nota y más adelante estaremos con un especialista hablando de este tema, y presta atención. Tener barba podría aumentar el riesgo de COVID-19, dicen los expertos, uno de los rumores dice que los hombres con barba podrían tener mayor posibilidad de contagiarse de COVID-19, y esto ha causado preocupación en alguno de los sectores, pues el uso de la barba se ha vuelto muy popular, pero que tan cierto es, esto es lo que dicen las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, La idea de que los hombres con barba tienen mayor riesgo de contagio proviene de un gráfico de centros de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos, en el gráfico se muestran más de 30 tipos de barbas y bigotes, siendo solo algunos recomendados, esto debido a que algunos tipos de barbas o bigotes pueden causar que se filtre aire al usar mascarillas N95 o FFP2, Mientras que lo ideal son solo barbas y bigotes pequeños, sin embargo, los CDC han aclarado que el gráfico de 2017, dos años antes de que surgiera el COVID-19, y esta solo era dirigido al personal médico que tienen que usar mascarillas ajustadas, Aunque no sea la causa de mayor contagio, si hay que extremar las medidas de higiene como cualquier parte de la cara o las manos, los virus sobreviven en superficies húmedas, las barbas seguramente son más que la piel, explicó a Infobae la médica infectóloga Cristina Freuler, Por lo que si es conveniente recortarla y limpiarla correctamente y sobre todo no tocársela con frecuencia como sucede con la cara, lo que ocurre es que el vello facial aloja mas bacterias, En la barba de un hombre hay mas que en la piel de un perro, según un estudio realizado por la clínica Hirschlander de Suiza en 2019, Para evitarlo, lo primero que hay que hacer es lavarla con frecuencia, debido a la desinformación que ha surgido, los CDC han actualizado su gráfica con la leyenda que solo está dirigido al personal médico que trabaja con mascarillas, Aclararon que las personas comunes no deben adquirir mascarillas N95 o FFP2, y está descartado que el tener barba o bigote aumente el riesgo de contagio de COVID-19 en los ciudadanos comunes, Sin embargo, si se recomienda aumentar las medidas de higiene, evitar tocar los vellos faciales al igual que la cara, y haciarla constantemente con agua y jabón, Para eso algunos consejos, 1. Humedecer la barba con agua y hacer círculos sobre ella con jabón para barba, 2. Extender con las manos haciendo círculos e incidir con los dedos sobre la piel, 3. Limpiarla con agua, tampoco hay que olvidar recortarla y el recorte debe ser cada 3 semanas, Tanto en la barbería como en casa, y en caso de barbas más largas, cada 4 o 5 días.